Johnny, 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 yeah Dime cuál es tu poder Johnny, 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 yeah Como tú yo quiero ser Vive con sus jefes, pues lo tienen que cuidar Y con esa gran sonrisa, a él le gusta conquistar A la chacha guapa que él se le pueda resistir Porque cuando Johnny baila, las parece derretir Johnny, 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 yeah Dime cuál es tu poder Johnny, 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 yeah Como tú yo quiero ser Camina por el piso como todo un rebeldón Una locura de las tijas cuando llega a la reunión Cuando baila por el piso se parece deslizar Y su mami lo consiente, pues no se va a ensuciar Johnny, 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 yeah Dime cuál es tu poder Johnny, 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 yeah Como tú yo quiero ser Camina por el piso como todo un rebeldón Una locura de las tijas cuando llega a la reunión Cuando baila por el piso se parece deslizar Y su mami lo consiente, pues no se va a ensuciar Johnny, 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 yeah Dime cuál es tu poder Gany, Johnny, Johnny, yeah Como tú yo quiero ser Gany, 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 yeah Gany, 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 yeah Gany, 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 yeah Como tú yo quiero ser